Yo creo que hay algunas palabras que son... Ustedes dos, ¿creen que se entienden? Sí. 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 Claro. No. Ok, vale. ¿Qué es un quickie? Un quickie algo bien rapidito. Casi siempre sin lavarse a boca. Eh, algo rápido. Eso es una serie de bailes así exóticos. Gente, esa palabra la he escuchado yo en algo de índole sexual. Eso es cantito. Ok, ok. Cantacito. Pata abajo. Pata abajo debe ser un golpe bajo, algo traicionero. 11 de la mañana, negra que es. El dolor pata abajo de muchas cosas. No. Ja, 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 ja. Cotearlo. No, no, no. No. Trending topic. Eso es lo que está en... Es decir, lo que está de moda, lo que está en el ambiente, lo que está actualizado hoy en día. Que es un papelón. Algo cercano de lo que estamos haciendo ahora mismo. Eh, masacote. Masacote. Esa es la burundanga que sale de los dedos del pie. Este palo está bien masacote. Un palo que está bien, bien bueno. Huele en jara. ¿Sabes qué significa la palabra? Pandorca. Con, con, con júbala. Pandorca. No sé. Jal. 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 Ah, una jal. Full. Cuando tú vas allá, en la placita Rubén, y te des altas de covira. Es un belagüira. Tú mismo. Esa te queda perfecta, hermano. Alguien que le gustan las cosas, ya cuando están hechas, y coger el que le dito. Es un belagüira. 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 ¿Qué es un selfie? Un selfie es una foto que usted toma, este, tú mismo con tu celular. Tú mismo, lo que te haces por la mañana cuando sale tu cuarto. No, gente, porque yo ya no lo voy a hacer. Sí, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Un saludo. 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 más pegado a la generación de ustedes que los otros dos que he pasado por aquí.